Muy buenas chicos de Loan Nation, estamos aquí fuera del Madrigal con Paula Unaculé de verdad, que ha venido desde Barcelona, ¿has venido? No, he venido desde Sueca, Valencia. Desde Valencia, bueno, aquí al ladito, pero ha venido a apoyar al Barça como tiene que ser. ¿Cómo has visto hoy al equipo Blaugrana? A ver, pues lo he visto que cuando no salen las cosas, pues no salen las cosas, pero bueno, no ha estado nada mal. Un partido discutido y nada. No me voy contenta del todo, pero bueno, de verlos aquí me voy contenta. Tú esperabas un gol de cada uno de la MSN, ¿no? Hombre, hombre, siempre se espera eso, pero bueno, siempre no puede ser. Todos los días no son sábado. Y Messi suena de vez en cuando se duermen, que es lo que pasa, se quedan dormidos en el campo y no marcan. Bueno, se quedan dormidos. Todos no tenemos siempre un buen día, pero bueno, la verdad es que ha estado bien el partido, ha estado reñido, ya está. ¿Qué nos llevamos? El Atlético de Madrid ayer perdió, pues... Hombre, eso no hace falta ni que me lo preguntes. Bueno, si tuvieras que elegir hoy un jugador de partido, ¿para ti quién sería el mejor? Para mí hoy como jugador del partido, pues te diría, no sabría qué decirte, ¿eh? ¿Tú qué crees? Si estuviera Denis Suárez en el Barça, que el próximo año estará, pues diría Denis Suárez, pero como no está todavía, yo diría Rakitic, porque es mi hermano. Sí que es verdad. Un poquito, ¿no? Sí. Y me ha marcado un gol, bueno, bien, bien, también está bien, sí. Ha roto el candado y ha marcado el primer gol. Sí, sí, sí. Luego, ¿había habido alguna polémica con la segunda mano de Piqué, que si era tarjeta roja, que si era voluntaria? Ay, mira, es que para mí el tema de los árbitros ya... Te cansa, ¿no? Sí, la verdad. El partido no se gana o se pierde por un árbitro, es el equipo y punto, así que... A mí el árbitro me da igual, así como... Sí. Nos juega, hemos empatado, 2-2 o un punto para casa y ya está. Ahora, ¿sabes que llevamos 39 partidos sin perder? Y el récord de la Juve es de 42. Correcto. ¿Crees que podemos superarlos? Porque ahora viene el Madrid y viene el Atlético de Madrid. Bueno, pero por supuesto, pero el Madrid este año... El Madrid este año no para nada. ¿Qué te dice, Jodad? Bueno, y hablando... Están todos molestos, se llevaron un punto. Se llevaron un punto y he sido bastante descontento, no lo entiendo, no lo entiendo. Y bueno, la última pregunta ya. Dime. La última pregunta, dame un resultado para el Clásico o para el Barça-Madrid. Pues podríamos hacer otra manita, ¿no? Vamos a ver. A ver si tienes razón, marcamos 5-0, que es un buen resultado siempre para rirnos un poco del rival. Sí, bueno, Pablo, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!